Vamos a ver, raíces cuadradas, y ya, no me digas que tú no sabes cuánto vale raíz de 25. ¿Cuánto es? ¿Por qué? Por 5, o sea, 5 grados, ¿no? Sí. 5 por 5, 35. Bueno, pues no me vale, no me vale. Tú tienes que comprender esto, por lo menos lo que te tienen aquí. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 5. ¿Tú no ves que se te va al cuadrado con la raíz o ves? Aquí hay un 2. Cuando no ponen hay un 2, ¿vale? Ahora te voy a volver a la boca. Raíz cúbica de 8. ¿8 qué es? Y lo factoriza en 2 cauceles, ¿verdad? 2 elevadas a 10. ¿Y entonces cuánto da esto? Oye, te han cerrado. ¿Te he explicado esto? ¿Igual que esto? ¿Qué significa teórico? Predicativo. 2. ¿2? 2. Oye, la raíz cúbica es la operación inversa del cubo. Si yo cogerlo y lo elevo a 3, ¿qué me da? 8, ¿no? Pues la raíz cúbica es la operación inversa. Raíz cúbica de 2 elevada a 3 es 2. La raíz cúbica es la raíz cúbica de 8 es 2. El exponente 3 es la operación inversa de la raíz cúbica. La raíz cúbica responde a la pregunta, ¿qué número? ¿Qué número? Tengo que elevar a 3 para que me dé 8. ¿No ves que es la inversa? Aquí, ¿qué número? ¿Cuánto? La raíz cúbica de 9 es 2. ¿Cuánto? 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 Ahí viene acá acá. 2 elevado a 3, raíz cúbica de 8 es 2. Si yo leo un número al cubo, me da esto, la raíz cúbica de este me tiene que dar esto. La raíz y la potencia de las operaciones inversas. Más fácil que lo ponga. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿2 al cuadrado? 4. No lo ves. 2 al cuadrado. Ah, 2, ah, 5. ¿Y raíz de 4 cuánto es? 2. Si tú lo lees al cuadrado, y luego le das la raíz a lo que te das, te da el número que tenía al principio. Es justo lo contrario. Con números fáciles, así se ve, con otros números más complicados. Entonces, si yo te pongo esto, no me digas a mí que tú no vas a hacerlo. Sí. Porque sí, tal. Raíz, raíz esta de, no, raíz cúbica de 216. Entonces, tú tienes que buscar un número que al cubo de 216. ¿Qué número es? Ya no lo sé. Creo que ya... Como no lo sé... Lo voy a... Ah, ya sé cuál es. Sí, ya sé cuál es. No. Yo voy probando. O como mucho puedo factorizar. Pero factorizar me tarda un montón. Ahora, esto es 2 al cubo por 3 al cubo. Es 6 al cubo. Y la raíz cúbica de 6 al cubo, ¿cuánto es? 6. Pon, pon, 6. Entonces, todos los ejercicios que te van a poner van a ser así. No van a ser muy complicados. Solo vas a tener que factorizar, es decir, encontrar qué número al cubo da ese número. ¿Qué número al cubo da 64? 4. ¿Qué número al cubo da 216? Sería más 10. Esta sería realmente 4 partido. El más difícil que hay aquí es el... Raíz cúbica de 3.375 partido 1. Yo entiendo que 3.375 es un poquito más difícil de buscar. Pero es que tampoco es tan difícil de buscar. Porque si te das en la calculadora, ¿no? Tú haces 20 al cubo. 20 gorrito 3. O sea, 1.000, tiene que ser más chico. 15 al cubo. 3.000. O sea, esto es 10 elevado a 3. Y esto es 15 elevado a 3. Y esto es 3.000. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.